Hay bailes que nunca se olvidan y este es uno de ellos. Este es el último compacto deportivo tradicional que Honda va a fabricar. Es una oda al purismo, es una oda a la combustión interna, es un homenaje a 25 años del Civic Type R. Es un broche de oro, es un punto y final en Europa y hemos tenido el placer de catarlo en unas espectaculares carreteras de Cantabria. Es el mejor compacto deportivo del momento, sin lugar a dudas. Acompañadnos en este último baile, no os vais a arrepentir. Para escoger tu próximo coche visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. ¿Pero cómo hemos llegado hasta aquí? Tenemos que hacer un poco de historia. En 1997 se lanza en exclusiva para el mercado japonés el primer Honda Civic con apellido Type R, un sufijo reservado hasta entonces a los NSX e integra más radicales y más deportivos. La receta del primer Type R era muy sencilla. Ligereza máxima, un motor atmosférico de 1,6 litros y 185 caballos, capaz de ofrecer más de 100 caballos por litro, y una dinámica excepcionalmente ágil. En verdad, la receta de los Civic Type R no cambió de forma sustancial hasta el año 2015. Los Type R EP2 y FN2 empleaban motores K20 de 2 litros y al menos 200 caballos de potencia, motores atmosféricos a los que les gustaba girar por encima de las 8.000 vueltas. Sin embargo, con el FK2 llega la turboalimentación a los Civic Type R. En verdad, la única solución posible para permanecer competitivos ante la escalada de potencia del segmento de los compactos deportivos. Con todo, ni los FK2 ni los FK8 perdieron su carácter progresivo o su agilidad, y se convirtieron por derecho propio en referencias dinámicas en su segmento. Por último, conviene mencionar que ambos coches han usado versiones turboalimentadas del icónico motor K20 de Honda, con potencias respectivas de 310 y 320 caballos. Y esta sexta generación del Honda Civic Type R se apellida FL5. Es un coche que no inventa la pólvora en cuanto a su fórmula, y tampoco cambia de filosofía. De hecho, podríamos incluso decir que es una evolución relativamente profunda de la anterior generación. Eso sí, corrige algunas de sus debilidades y mejora sus fortalezas. Aunque aún consideramos al Honda Civic un coche compacto, este coche mide casi 4,60 metros. Es 12 centímetros más largo que un BMW Serie 3 E46, para que lo pongáis en contexto. A pesar de todo, es uno de los compactos deportivos más ligeros de su segmento, con un peso en vacío de solo 1.429 kilos. El gran Jeremy Clarkson solía decir hace años, con su habitual flema, que el Volkswagen Golf GTI era el único compacto deportivo con el que no te iban a mirar mal al llegar a un hotel de lujo. Con el Honda Civic Type R es posible que te siga mirando un poquito de soslayo, pero este coche ha madurado mucho estéticamente. Aún así, no te podemos culpar si piensas que parte de la estética de este coche es puro artificio. Pero estaríais equivocados. Fijaos, por ejemplo, en esta rejilla situada sobre el capó. Es una rejilla completamente funcional y es necesaria para que este motor de 329 caballos se refrigera adecuadamente. Hablando de refrigeración, fijaos en esta calandra. Es hueca y es un 48% más grande que en la anterior generación. De nuevo, para solucionar problemas de refrigeración con un uso muy exigente, especialmente en circuito. Y fijaos en este detallito de aquí. Esta abertura no es un adorno. Es parte de la canalización de refrigeración de los frenos, que se conecta con los frenos por delante y evacúa el calor por esta rejilla situada tras el paso de rueda. Y si nos vamos a la parte trasera del coche, nos encontramos con este gigantesco alerón. Es enorme, pero es absolutamente necesario para mantener la zaga del coche bien plantada en la carretera a 275 km por hora de velocidad máxima. Aunque no lo pueda parecer, a primera vista, la función manda sobre la forma en este Civic Type R. que se conecta con el coche bien plantada en la carretera. Para entender este cóctel japonés tan picante como el Wasabi Puro, es imprescindible hablar de su motor. Un motor turbo de 2 litros, 329 caballos de potencia, una auténtica bomba atómica con un sonido espectacular. Denominado K20 C1, este propulsor es una evolución del motor que ya conocimos en las dos anteriores generaciones del Type R. Los cambios con respecto a su antecesor son modestos, pero notables. El volante motor es más ligero, al igual que los álabes del turbo. El motor es solo 9 caballos más potente, pero responde de forma más instantánea, tiene mejor respuesta y sigue teniendo unas prestaciones de absoluto órdago. Hace el 0 a 100 km hora en 5,4 segundos, más rápido que cualquier otra tracción delantera, y su velocidad punta asciende a 275 km por hora. El motor de este Civic Type R debería estar en un museo, porque es una obra de arte. Pese a ser un motor turbo, tiene un carácter más cercano al de un motor atmosférico. Es un motor que se estira mucho, es un motor bastante progresivo, y desde luego resulta mucho más lineal que los motores de sus rivales. Además, tiene un sonido que es embriagador. Escuchad. Parte de la gracia de ese sonido es lógicamente el escape triple de este coche, pero parte del sonido está canalizado a través de los altavoces del sistema de sonido. Este es un mal habitual en la industria, pero lo cierto es que nos sumerge un poquito más en la experiencia de conducción. La progresividad de este motor sorprende, pero también sorprende su violencia, su agresividad y su tremendo empuje. Por fortuna, tenemos unas luces en el cambio que nos indicarán cuándo tenemos que cambiar de marcha si nos calentamos más de la cuenta. Ya lo estáis escuchando. Es como si fuera un coche de competición. La instrumentación digital tiene muchísimas posibilidades de configuración y puede hacerse muy minimalista para no distraernos del pilotaje. El sistema Infoentretenimiento, por su parte, cuenta con telemetría integrada y nos ofrece muchísima información relativa al estado del motor y a la conducción. Por ejemplo, presión del turbo, presión de aceite, temperatura a la admisión o temperatura al aceite. Es una verdadera pasada y ojalá más coches deportivos ofreciesen tanta información al conductor. La postura de conducción tiene una ergonomía casi perfecta, es decir, vamos sentados muy cerca del suelo. A esto contribuyen especialmente unos espectaculares asientos deportivos, con tapicería en color rojo. No nos vamos a deslizar en las curvas en absoluto. Cuando os decía que el Honda Civic Type R es una oda al purismo, me refería a cosas como esta. Una caja de cambios manual de 6 velocidades, la única caja de cambios en opción en este coche. Mientras todos los demás fabricantes, en verdad, todos, ofrecen un cambio automático, al menos en opción, Honda se ha mantenido fiel a sus principios y al igual que todos los Type R hasta ahora, solo ofrece una caja de cambios manual en este deportivo. Eso es toda una declaración de intenciones. La forma del pomo de la palanca de cambios está directamente sacada del Honda S2000. El pomo es de aluminio, y sí, cuando hace sol quema, y por las mañanas está frío como un témpano. Es parte de su encanto. ¿Vamos a perder una décima por vuelta usando un cambio manual frente a un cambio automático? Probablemente, pero la verdad es que no me importa lo más mínimo, porque este cambio es posiblemente el mejor cambio manual del mercado a día de hoy. Para mí está al nivel del cambio manual del Ford Mustang Mach 1, que es un Tremec delicioso, incluso al nivel del cambio manual del Mazda MX-5 NB con el que he venido a grabar esta prueba. Es simplemente maravilloso. Es uno de esos cambios con los que nos apetece cambiar de marcha simplemente por el placer de hacerlo. El tacto es gourmet, directamente. Es como llevar un bisturí entre las manos. Es mecánico, es preciso, los recorridos son muy cortos y sentimos prácticamente cómo entran las marchas. Además, la forma del cambio, la forma del pomo, se ha mantenido sin cambios desde hace décadas y décadas. De hecho, los NSX Type R tenían un cambio, un pomo muy similar a este. Es una auténtica maravilla. Y si de verdad te preocupa lo de perder tiempo de vuelta o eres muy exigente con la efectividad, este coche, aunque podríamos hacerlo de forma manual, tiene un sistema de punta-tacón automático que funciona francamente bien y no nos hará perder tiempo de vuelta, además de mantener la compostura del coche bajo fuertes frenadas. El Honda Civic Type R tampoco cuenta con tracción integral y en estos momentos es el compacto deportivo de tracción delantera más potente del mercado. Transmitir esos 329 caballos de potencia al suelo sin que aparezca el temido torque steer es bastante complejo en un coche de tracción delantera y es posible en este Civic Type R gracias a una compleja geometría de suspensión en el eje delantero y, por supuesto, a un diferencial autoblocante mecánico, algo imprescindible en un tracción delantera tan potente como este. Personalmente no echo de menos la tracción integral en un coche como este, aunque es verdad que estamos probándolo en carreteras con un firme bastante bueno y en seco. En mojado o sobre superficies deslizantes la película posiblemente cambiaría bastante. Su eficacia es incontestable y la voracidad con la que devora las curvas es hipnótica, pero en ocasiones puede incluso resultar demasiado radical. En ese sentido es un coche algo menos amable con nuestro día a día que rivales como el Volkswagen Golf R o el Hyundai i30L. No os quiero llevar a engaños. La suspensión de este coche es en general dura y a la hora de la verdad lo vamos a llevar prácticamente siempre en el modo más cómodo. Es el que no nos va a hacer perder tracción o perder precisión de guiado en carreteras del mundo real, como son por ejemplo estos tramos revirados del norte de España. Al final los modos de suspensión más duros quedan prácticamente, prácticamente reservados al circuito o cuando lleves a la suegra, porque se le van a saltar los empastes. En ese sentido es un coche que me recuerda un poco vagamente al Hyundai i30N Project C. Recuerdo que lo probé hace unos años y recuerdo que era absurdamente duro, a no ser que lo llevásemos en sus modos de conducción más relajados. Los neumáticos son absolutamente sensacionales en un firme seco y bien asfaltado, pero en tramos revirados de asfalto mejorable, como los del norte, y en zonas húmedas sentimos que llevamos demasiada goma, demasiada sección. Todos estos elementos se dan la mano de una forma bastante emocionante y bastante excitante. Podemos personalizar mucho la experiencia de conducción jugando con nuestro selector de modos de conducción. Yo de hecho lo llevo en el modo individual, con todo en su modo más deportivo y más agresivo, pero la suspensión en su modo más blando, como os decía anteriormente. Pero este coche tiene un extra, tiene un intangible que cada vez nos cuesta encontrar más en el mundo de los coches deportivos. Y ese intangible es ese pequeño diablito que nos susurra pecados en la oreja y que nos incita a correr un poquito más, que nos envenena cada vez más en cada curva y que al final hace que acabemos pilotando el coche a ritmos, pues, bueno, dejémoslo en carcelario. Una de las cosas más especiales que tiene este Honda Civic Type R es que es un coche que se comunica muchísimo contigo. Y eso es algo que también estábamos perdiendo completamente en la conducción moderna. Es un coche que habla constantemente, que te dice qué pasa bajo las ruedas, con una dirección que además nos transmite muchísima seguridad de guiado, además de ser muy precisa. El comportamiento de este coche es delicioso. Llegamos a la curva, frenamos con mucha fuerza, notamos cómo el eje trasero se ahueca y salimos a toda velocidad con el diferenciado autoblocante echando horas extra. Este coche es una delicia, chicos. Además, está solo homologado para cuatro pasajeros. El quinto pasajero tendrá que quedarse en casa o coger el autobús. Pero os tengo que decir una cosa. Al final todo esto no importa. Cuando conduces este coche, o mejor dicho, cuando lo pilotas, se te queda una sonrisa en la cara imborrable. Tus problemas desaparecen y te va desde ese mundo a veces un poco terrible en el que nos ha tocado vivir. Y es intangible, es algo muy poco común, cada vez más poco común. Y este coche saca matrícula de honor. Por último, os lanzo una pregunta antes de finalizar esta prueba. Si te compras un compacto deportivo y no te emociona, ¿para qué te lo compras? Simple y llanamente, Honda ha creado el mejor compacto deportivo del momento. Este es un coche tremendamente ágil, tremendamente dinámico, tremendamente eficaz y tremendamente divertido. Y la combinación de esos factores, creedme, que es excepcional. Pero es que este es un coche excepcional. Y es el canto de cisne para una saga de compactos deportivos de por sí, de nuevo, valga la redundancia, excepcional. Es un coche que incluso llega a crear adicción. Ahora bien, tenemos que hablar de un detalle importante, y es el precio de estas siglas. Este no es un coche de producción limitada, no es una edición limitada, aunque sí es verdad que es un coche numerado. Pero este coche cuesta la friolera de 54.850 euros. Para ponerlo en contexto, es un coche 20.000 euros más caro que el Honda Civic Type R que se lanzó en el año 2015. Es 15.000 euros más caro que un Ford Focus ST o un Hyundai 30N. Pero podríamos considerarlo una ganga si lo comparamos con un Golf R20 aniversario, cuyo precio es superior a los 70.000 euros. Pero claro, tenemos que recordar que la definición de precio no está asociada únicamente al valor de un objeto, sino que es el importe, la suma de dinero que alguien está dispuesto a pagar por ese objeto. Y este objeto es un monumento de una época que no va a volver. Una reliquia por la que bien merece la pena a veces pagar un precio tan alto. Nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!